Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente nos juntamos en la plataforma virtual para andar en Skate y el día de hoy vamos a comenzar con movimiento articular también vamos a realizar un par de ejercicios en relación a cómo podemos hacer Oli también identificar que existe Regular y Goofy esto está relacionado con qué pie tú raspas y saltas o brincas para hacer Oli entonces si andas con el pie izquierdo o raspas con el pie izquierdo arriba es Regular y si lo haces con el pie derecho es Goofy por ende identificar esas dos posturas es inicial, es un trabajo inicial y también nos va a generar una proyección de poder agrandar nuestro Oli poder saltar cunetas y también todo escalera con muchas barandas o simplemente bancas o lo que sea por ende practicar Oli es esencial para andar en Skate y tener rutinas fluidas los dejo con Rodrigo y Natalia que nos van a dar más pormenores al respecto del Oli Hola amigos y amigas de la Corporación de Deporte, soy el profesor Rodrigo y en la clase de hoy vamos a aprender el Oli que es el salto vamos a partir desde los básicos del skate hasta más adelante vamos a ver trucos que sean más complejos pero el Oli es la base de todo o sea en la clase anterior la profesora Natalia enseñó las posturas que bueno es como subirse al skate aprender a andar y doblar que eso es el grado de cero este ya es un truco que viene siendo un poco más complejo pero cuando lo aprendan a hacer se van a ir por un tubo y van a disfrutar mucho porque de ahí lo puedes ir combinando lo puedes hacer tu fake o andando hacia adelante en el día de hoy lo vamos a hacer estático por un tema de que estamos todos en casa yo estoy acá en el living de mi casa y nada para esto les pido que tengan su skate a mano yo la tengo en mi tabla y vamos a hacer un leve calentamiento ya básicamente para que hidratemos un poco nuestras articulaciones tobillo y rodilla que es lo que necesitamos los vamos a parar acá y vamos a empezar de abajo hacia arriba con el tobillo con la punta del pie hago círculos amplios cada uno lo hace según su rango de elongación porque todos tenemos distintos tipos de elongación la idea es que sientes que estire pero no que te duela así que vamos haciéndolo cada uno a nuestro ritmo yo lo voy a cambiar de pilla para el otro lado ahora abro un poco las piernas para estirar los oblicuos de acá arriba, adelante al lado al medio al otro lado ya, vamos a trabajar un poquito la rodilla para atrás manos adelante y vamos a tocar las rodillas las manos para las rodillas así va el jumping jack que se llama como la ligera y ya estamos movemos un poco los hombros los brazos hacemos la espalda para allá la cabecita círculo medio círculo ambos lados y ya estamos para hacer el oli que nos hagan dos ejercicios le van a pegar y van a saltar y vamos a hacer hip y jam vamos a partir con el hip y jam como vamos a hacer el hip y jam vamos a poner nuestros pies acá en los pernos y vamos a saltar para que les sea más fácil los que no tengan buen equilibrio todavía sobre la tabla lo pueden hacer sobre una alfombra yo voy a intentar hacerlo acá sobre el piso de madera este es el ejercicio básicamente me subo al skate y desde ahí voy saltando si les va a mover la tabla traten de siempre caer en los pernos porque si no caen en los pernos caen en la parte del medio pueden quebrar el skate o derechamente se van a caer fijo así que traten de caer siempre en los pernos una vez hagan esto lo repitan muchas veces ya van a tener el dominio de cómo despegarse después el paso 2 del oli es pegarle atrás y recuerden que algo muy importante es el pop que debe sonar eso cuando suene eso el skate se va a levantar ¿cierto? uno le pede y es que hay salta para que lo vean en tiempo real es así ¿se dan cuenta? es como cuando uno lo va a tomar ahora paso 3 vamos a pegarle y vamos a saltar no es necesario que raspen después vamos a entrar a la parte de raspar que va a ser nivelar y vamos a lograr el salto solamente le vamos a pegar y vamos a saltar así oh, ahí raspe pero ahí es el té porque el paso 3 ya viene a raspar y ahí nivelamos el skate para que lo vayan entendiendo le vamos a pegar se va a enderezar y vamos a caer recuerden siempre mantener sus pies en los pernos para que no rompan el skate y tengan más estabilidad ¿vale? ahora voy a hacer derechamente el oli mientras más le peguemos y más saltemos más vamos a alegrarnos voy a empezar de a poco y voy a ver mi rango de de altura que yo pueda lograr acuérdense le pego, salto, raspo ahí está acuérdense esta es la mecánica le pego el skate hace esto mi pie de adelante endereza el skate me nivelo y caigo es un poco difícil hacerlo en un principio pero una vez que lo hagan lo van a pasar súper bien es muy entretenido van a poder subir cunetas bajar cunetas saltar cosas saltar una tabla saltar una lata lo que sea así que nada practiquenlo en su casa y para cuando ya todo esto termine podamos salir a la calle o al skatepark a disfrutarlo así que eso cuídense mucho practiquen y quédense en casa chau hola espero que te haya gustado la introducción con el profesor Pablo y también que te hayan gustado todos los tips que te acaba de dar el profesor Rodrigo Verdugo recuerda que para el Oli necesitas popear raspar saltar hacia el lado y elevar el pie con el que popeas entonces te vas a poder elevar ¿ya? practícalo muchas veces en tu casa porque así cuando nos veamos en la pista nos vas a poder mostrar el Oli en planos inclinados en vacíos entrando en el bowl ¿ya? recuerda que el Oli es uno de los trucos iniciales del skate ¿ya? si ya lo sacas y no sé cuando ya volvamos a fase 2 o fase 3 sal a la calle patina por favor no sé saltate las cunetas y así vas a ir practicando hasta que tengas un Oli muy pero muy elevado en segundo lugar recuerden que estamos en fase 1 por lo que le pido prudencia y además que mantengan todas las medidas sanitarias es decir lavarse las manos frecuentemente mantener el distanciamiento social y además mantenerte en casa son solo dos semanas para que podamos volver a vernos las caras para que podamos volver a vernos la pista y hacer nuestros talleres como normalmente se hacían claro siempre y cuando se mantenga las medidas sanitarias así que eso espero que te haya gustado desde la Corporación del Deporte de Puente Alto te deseamos una muy buena semana estén muy bien chao ¡Gracias!